¿Qué te parece si recibes clases de canto conmigo? ¿Clases de canto? ¡Claro! Nos podríamos juntar en el Rugido Records este fin de semana ¡Guau! León, muchísimas gracias por el ofrecimiento, pero... En verdad yo quiero concentrarme en mi trabajo Me hace muy feliz cuidar a Luz Y no quiero descuidar eso En eso tienes mucha razón Pero lo podemos hacer en un tiempito libre que tengas Piénsalo, no tienes que tomar la decisión en este instante Cuando estés lista me avisas y quedamos, ¿te parece? Bueno, gracias Yo ya tengo que irme Tengo que encontrarme con Polo Ya nos vemos ¡Chao!